Muy bien, buenas noches, Gabriela. Sí, exactamente, será entre el 25 y el 29 de diciembre, semana que viene, este 51 encuentro del Poder Económico de Davos, en donde sabemos que regule la económica internacional. Así se cobran multimillonarios, empresas que cotizan en bolsa, manqueros, representantes de la cultura, también organizaciones sociales, y obviamente, jefe de Estado. Entre ellos va a estar el presidente Alberto Fernández, en esta oportunidad, por la pandemia que nos afecta, bueno, será claramente de manera virtual, en esta etapa, porque está previsto, Gabi, que en mayo haya un segundo encuentro de manera presencial. Todo esto, obviamente, si las condiciones epidemiológicas... ¿Supiditado al COVID-19? ...superitado todo al COVID-19, y en realidad, Gabi, hay que destacar también el lema del encuentro en esta oportunidad, que de alguna manera está vinculado también con el COVID-19 y con la pandemia. El gran reinicio es el lema de este encuentro en el que va a participar por primera vez el presidente Alberto Fernández, el año pasado, el representante argentino fue Guillermo Nissen, el presidente de YPF. Bueno, en esta oportunidad será el primer mandatario argentino. ¿Y se cree que la gran mayoría de los temas estén relacionados a la fuerte crisis económica que ha realizado, y política también en algunos lugares, el COVID-19? Exactamente, vos sabés que es muy interesante que la voz de los países emergentes, de los países periféricos, esté presente en el foro económico de Davos, porque sabemos que, obviamente, así, el sector de la economía concentrada mundial expone sus posiciones, y es interesante, entonces, que también países como la Argentina, en una situación económica muy endeble, también puedan exponer su postura y manifestar cuál es la situación y el efecto concreto de la pandemia, no solamente en la salud, sino también en la economía de los países periféricos. Ya hay un antecedente, Gaby, de la exposición de Guillermo Nissen del presidente de YPF cuando estuvo en Davos. Obviamente, el mundo no estaba todavía afectado por la pandemia, pero en aquella oportunidad, Nissen habló del hambre en la República Argentina y también hizo referencia a la deuda. Dijo en ese momento Guillermo Nissen, todos los argentinos queremos pagar la deuda, pero para pagar necesitamos crecer. Este antecedente, sumado a los efectos de la pandemia, seguramente serán uno, algunos de los temas a tratar en el foro económico de Davos. Gracias, Vero, por supuesto que estaremos atentos cuando se realice la próxima semana a todos los detalles que se pueden ir conociendo. Gracias.